Otro de los finalistas de la sub-12 son Calvin y Sergio. Bueno, ¿cómo ha sido vuestro camino hasta la final? Duro. Sobre todo la semifinal. ¿Contra Kevin habéis jugado la semifinal? Contra Marquitos y Sergio Toledo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido más trabada? ¿Ha sido más complejo? Sí, más complicado. Más complicado ha sido. ¿Más física, más técnica? Las dos cosas. Muy bien. ¿Creéis que podéis ganar la final? Claro. ¿Habéis jugado alguna vez el torneo de la reserva de Ligrón? Sí. ¿Volveréis a jugar? Sí. Pues nada, mucha suerte y valor. Gracias.